Héroes del Hospital de la Mujer Zacatecana, así como de los hospitales Fresnillo, Jerez, Loreto y Jalpa, acaban de ser despedidos por un mensaje por WhatsApp. Les llegó un mensaje por WhatsApp donde decía, ya, se acabó su contrato, no se presenten más, ni siquiera muchas gracias, se suspenden las guardias. Por lo pronto, entonces no tienen respuesta. Por medio de WhatsApp les llegó un mensaje a los que ayer eran héroes, suplentes de enfermería, que hasta el lunes pasado prestaban sus servicios en esos hospitales, acaban de ser despedidos por WhatsApp. Nada más les dijeron, ya no se presenten. Oye, yo creo que la Secretaría de Trabajo y la Defensoría de los Trabajadores debe entrar en este momento a defender a todos estos médicos, enfermeras, de los laboratoristas, todos ellos, porque fueron convocados por el propio presidente de este país, a que colaboraran, a que fueran, que había plazas para ellos. Así fue anunciado. Ayer héroes, hoy desempleados, dicen ellos. Es que es injusto lo que están haciendo porque son médicos, son enfermeras, son laboratoristas, son auxiliares de enfermería. No puede ser que ahora ni siquiera tengan la presencia para decir, señor, se acabó su contrato. No puede ser. Pero no queda ahí. Muchos de ellos no han cobrado en meses. Además. Y con esta forma de despido, en automático, pierden cualquier derecho. Nunca se firmó, en algunos estados nunca se firmó un contrato, a diferencia de los que llevaron a Ciudad de México. Que sí les firmaron un contrato, los recibieron, los hospedaron, les dieron comida, les dieron traslado en unidades a los centros donde estaba muy grave la situación. Pero en provincia no. Ellos no han cobrado. Ellos han sacrificado a la familia. Tenemos la referencia que no llegaban a dormir a sus casas. Buscaban de manera improvisada dónde quedarse para no contagiar. Esperando siempre el que les llegara un pago, aunque fuera retroactivo o por poco. Pero ahorita con esto, esta forma tan cobarde de maltratar y de humillar a los que fueron héroes y que expusieron su vida durante muchas jornadas. Porque no había vacunas, porque no había el material suficientemente resistente para evitar un contagio. Y ahora de la manera más cruel dicen, gracias por participar. Y si te debo, ni me acuerdo. No van a cobrar, desafortunadamente no van a cobrar. A menos que una institución o como tú lo mencionas, una organización o una oficina, alguna secretaría de tipo oficial los respalde. Porque tienen cómo comprobar la asistencia. Porque estuvieron al pie del cañón. Porque llegaban y a lo mejor no checaban todos tarjetas, pero ahí estaba el servicio. Están sus firmas en los registros. Y ahora se van a quedar hasta sin cobrar. Desempleados, cuando la promesa era, se les va a dar una plaza y se les va a dar una compensación extra. Y no va a haber nada. Y nunca se mencionó, porque lo leímos todos, lo escuchamos todos. Nunca se mencionó que eran temporales. Se les mencionaban plazas. Ay, necesitamos médicos que cubran estas plazas. Y fíjate que también en la Ciudad de México, Dora, porque a los médicos y enfermeras que estuvieron en todo este tiempo en Banamex, no les han pagado ni un quinto. Pero sí se les dijo que era temporal. Se les dijo que les iban a buscar plaza a algunos de ellos. No a todos se les prometió. Aquí lo que tendría que suceder es que la autoridad competente meta cartas al asunto. Si se acabó, no hay manera de conseguir plazas, pues que se les dé lo que se les debe, pero rápido. O sea, de manera expedita, porque no pueden pasarse seis meses empezando a manifestarse o a juntarse en la Secretaría de Salud para que les paguen. Simplemente por un acto de justicia y además como un acto de agradecimiento después de todo lo que han hecho todos estos médicos, enfermeras y demás. Ahora, yo creo que si el gobierno realmente tuviera un poquito, el gobierno en términos generales a nivel federal y local, si tuvieran un poquito de, no sé, un sentido como de empatía, tendrían que pagarles lo que se les debe y quizá una compensación adicional en tanto estos jóvenes, hombres y mujeres encuentran lugar ya sea en el sector salud público o privado. 180 pesos ganaban por una guardia de 12 horas. Imagínate. Entonces, ya, para que hagan cuentas. Oigan, cuídense. Ya regresó el movimiento al centro. Ahora están diciendo, ahí está un video, que los delincuentes le hacen, oiga, se le cayó esas monedas. Y a la hora que la gente se agacha para las monedas, el jalón de bolsa y ahí nos vemos. Avientan las monedas al pie de la persona y le dicen, se le cayeron. Cuando uno hace por recogerlas, jalan y como está uno agachadote. Estás inerme prácticamente. ¿Para dónde jalas? Y se aprovechan de ese instinto humano de obtener el dinero, de asegurar el dinero que encuentras, ¿no? Esa es también base de la famosa estafa de la tiradita. Aquella de un fajo de papel con unos billetes en las orillas que se tiraba al paso de una persona. Y que la persona trataba de recogerlo y salía alguien, ¿eh? Eso es mío, pero vamos. Y se hacía una discusión ahí de manera que le pedían a la persona que diera dinero. Y ya vemos que la gente da dinero. Cuando se lo piden, la gente da dinero. Y esto era, pues era muy famoso, aunque llegó a hacerse tan conocido que ya fallaba. A mí una vez me lo trataron de hacer y me fui corriendo. Y me seguían, aquí está el dinero, ese es de usted. No, no, no. No lo quiero. No quiero dinero. Pero cómo, pero cómo.